Los actores Mark Hamill, Daisy Ridley y el director Rian Johnson, que están de visita en México para promocionar el más reciente episodio de la saga de Star Wars, coincidieron en que esta entrega conserva el tono de aventura y ofrece un mensaje positivo de que en tiempos de oscuridad hay que seguir el lado de la luz. Es un gran lugar para ir a olvidar de tus problemas. Es el capítulo del capítulo y porque el trabajo de la capítulo del capítulo es desafiar los personajes, esta película va a ir a algunos lugares más oscuros. Va a tener un poco más de esa operación, creo. Pero, fue muy importante para mí, primero y más, que se siente como una película de Star Wars. Y para mí, creciendo como niño, películas de Star Wars significan divertido y significan que son una aventura. Y siempre, puedes tener los momentos operativos, pero siempre tienen un pie en Flash Gordon. Mark Hamill, quien da vida a Luke Skywalker y Daisy Ridley, que de nueva cuenta interpreta a Rey, hablaron sobre lo que le significó ser parte de Star Wars Los Últimos Jedi. Me sentí nerviosos porque pensé, oh, ¿esto va a hacer para las personas lo que la primera hizo? ¿Will las personas responden tan fuerte a esta historia como lo que hicieron con eso? Y entonces, obviamente, pudimos hacer una reunión y nos sentimos y hablamos a través de muchas cosas. Y luego te di cuenta, sí, es un desafío y diferentes cosas suceden en la galaxia, y eso es lo que es emocionante y es como las personas crean. Y así, esos nervios fueron deslizados, pero... Sí, bueno, coming back fue... ...a thrill, pero enormemente intimidante. Y, you know, we had a beginning, a middle, and end, y I thought, ¿cómo... ...why mess with that? Y, you know, we always expected the... ...future trilogies would feature all new characters, pero no necesitamos. Sobre la que fuera la última participación de Carrie Fisher en cine, el actor Mark Hamill se refirió a ella como maravillosa e increíble. Ella es maravillosa en el filme. Hay una aura de poignancia que es inalienable, sabiendo que esta es su última presentación. Es difícil, you know, tener que lidiar con eso mientras promocionando el filme, porque, si la vida se prepara, ella estaría aquí, me molestando y a todos ustedes. El episodio 8 Star Wars Los Últimos Jedi se estrenará el 15 de diciembre en salas de cine de todo el país. Con información de Susana Cerezo e imágenes de José Luis Leone, Notimex.